¿Has escuchado hablar sobre las Unidades de Igualdad de Género? ¿Conoce qué son y para qué sirven? Las Unidades de Igualdad de Género son piezas clave dentro de las instituciones que impulsan la política nacional para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Su labor es fundamental para cumplir con los compromisos y tratados internacionales que México ha suscrito. Las Unidades de Igualdad de Género son los mecanismos que vienen a transformar la vida de las organizaciones para tener un presente y un futuro más igualitario. Son ellas las que todo el tiempo están recordándonos que el quehacer de la igualdad es un compromiso conjunto para todas y todos los que integramos la Administración Pública. Las Unidades de Igualdad de Género son estas atenías que están transformando la realidad para que estemos en una institución que esté libre del hostigamiento o de un acoso sexual, para que se generen programas, trabajos o estrategias en materia de igualdad de género. Las Unidades de Igualdad de Género son instancias que se encargan de promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia en las instituciones. Desarrollan e implementan acciones para incorporar la igualdad de género en las instituciones. Promueven la igualdad de género al respeto a los derechos humanos y la eliminación de la discriminación. Y son el primer punto de contacto para los casos de acoso y hostigamiento sexual que contribuyen a los compromisos y tratados internacionales en materia de igualdad de género. En 2019 eran 38 unidades de igualdad de género y al mes pasado ya somos 202 unidades de igualdad de género. En cada institución, en cada dependencia existe un área especializada que está encargada en pensarte así, en cómo podemos favorecer un presente más igualitario con perspectiva de género. Hoy existen unidades en cada uno de los congresos estatales o las fiscalías de la República, en la academia, en las organizaciones y en las empresas. Me emociona mucho platicarte que, por ejemplo, en este país existen ya seis proyectos de electrificación con perspectiva de género. O que, por ejemplo, la Unidad de Igualdad y Género de la Cámara de Diputados creó un manual para legislar con perspectiva de género a fin de que toda la Cámara de Diputados entienda qué hacer y cómo favorecer leyes que nos protejan desde la diversidad. O simplemente el acuerdo que permite los cuidados en el Centro de los Recursos Humanos es trabajo de las Unidades de Igualdad y Género. Son ellas las que están generando esta revolución para un presente y un futuro más justo e igualitario para ti y también para mí. Informando para CNT, Tania Durán.